Aquí se ha establecido un pacto a oscuras y a puerta cerrada para repartirse el Poder Judicial. Y hay quien ahora se está echando atrás porque desde su gobierno, mientras negociaban una ministra reprobada con un exministro reprobado, se producían filtraciones a ciertos medios de comunicación. ¿Ustedes qué entienden, por separación de poderes y por independencia del Poder Judicial, que ese poder del Estado no salga también de este lugar que es donde está la soberanía común de todos los españoles? ¿Eso entienden ustedes por independencia judicial? Cuando la Constitución establece que todos los órganos constitucionales del Estado y todos los poderes del Estado salgan de aquí, ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo? ¿Ustedes plantean eso? ¿A contramano de cualquier principio democrático, de cualquier democracia parecida a la nuestra? Díganlo. ¿Ustedes plantean eso?